Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Vamos a continuar con nuestras lecturas de Expareja o Tormento, y en esta ocasión es para el turno de Cáncer. Así que si tú eres Cáncer, Sol, Luna o Ascendente, quédate conmigo. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas en relación con tu Expareja o Tormento. Vamos a ver. La energía de Cáncer con respecto a su personita especial, la postergación, la energía de tu personita especial con respecto a ti, el apego al pasado, el creador y experimentar. Piensa en esa personita especial al tiempo que yo estoy barajando las cartas. Aquí está. Estoy viendo que se me fue una carta del Arcángel Miguel aquí. La vamos a dejar aquí. Y aparte te voy a sacar otra. Los pensamientos de esta persona con respecto a ti. Tenemos el Rey de Bastos. Los sentimientos. Tenemos a la Reina de Oros. Las acciones presentes. Tenemos el 10 de Bastos. Acciones futuras. Tengo la Carta de la Muerte y te voy a sacar una carta más aquí. Bueno, salieron dos. Salió el 3 de Oros y el 4 de Espadas. ¿Por qué razón le gustaría retomar la relación contigo, la Reina de Copas? ¿Por qué razón no está contigo? Le damos la templanza. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? El nuevo comienzo. Existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación. Tenemos la Carta de Loco. En el fondo de la lectura tengo el 9 de Oros. Y vamos a sacarte otra carta por parte del Oráculo del Arcángel Miguel. Que aunque se nos había quedado esa en las cartas, bueno, pues yo creo que se tiene que complementar. Vamos a comenzar con tu lectura, cáncer. Cáncer está en un momento, aquí tenemos tu energía, es la única carta que nos habla de ti. En un momento en el que la vida de cáncer es gris, es monótona, es aburrida. Creo que estás en un momento de sanación. Tú sabes que la felicidad está saliendo de casa. Pero bueno, pues en este momento, por razones que son conocidas por todos, por esta pandemia, pues estamos muy encerrados, estamos muy ensimismados, pero creo que a cáncer le está afectando. Particularmente porque te sientes sumido en el tedio, en el aburrimiento, en la monotonía. Y sabes que la felicidad está al salir de casa, pero bueno, pues sabes que no lo puedes hacer ahora, que lo tendrías que hacer después. Pero yo creo que estás en un momento de sanación. Y si tú te consideras responsable de esta terminación, creo que sabes que tienes que tomar acción, pero que consideras que no es el momento, que tienes que esperar a que las cosas avancen y que se coloquen en su lugar. Esta persona te está extrañando. Yo te diría que no puede avanzar con su vida, aunque quiere hacerlo. Te extraña mucho, está muy apegada a tus recuerdos. Siente una enorme atracción por ti, quiere experimentar, quiere dejar su vida atrás, quiere avanzar hacia una nueva vida, pero creo que no logra despegarse de tu recuerdo ni de querer estar contigo porque la atracción persiste. Y ha tenido un cambio de actitud. Yo estoy segura de que tú te has percatado de que esta persona ha cambiado la actitud que tenía contigo. Antes pudo haber sido de determinada manera. A lo mejor era muy fría, actualmente estás siendo cálida. A lo mejor antes era muy cálida y actualmente estás viendo un gran desapego. Pero eso obedece a que quiere experimentar, a que quiere tener una nueva manera de dirigirse a ti para tener diferentes resultados. Creo que ustedes dos, tanto tú como esta persona especial, están trabajando cada uno con su propia autoestima y están en la búsqueda de una segunda oportunidad con ustedes mismos, es decir, el uno con el otro, pero también en la vida. El hecho de que me aparezca un arco iris en esta ilustración, pues me habla de que están tratando de encontrar una última oportunidad o una segunda oportunidad en esta vida. ¿Qué hay en el pensamiento de él o de ella con respecto a ti? Tenemos al rey de Gabriel, que es el rey de bastos, que es el equivalente a esta carta del creador. Y creo que esta carta nos está hablando de que cuando piensa en ti, pues hay una gran atracción, hay un gran deseo de buscarte, de tomar acción y decir, bueno, ya no espero más si voy hacia cáncer porque lo extraño, porque lo deseo, porque me gusta y porque ya no puedo estar sin la presencia de cáncer. Pero bueno, pues no sé si lo va a terminar haciendo o no. Por lo pronto, creo que esta persona desea muchísimo tener un acercamiento contigo. ¿Qué siente por ti? Pues siente una gran admiración, siente un gran respeto por ti, tiene sentimientos estables. Esta persona nunca te ha visto, a pesar de sentir una gran pasión, nunca te ha visto como una persona para tener una aventura o una relación puntual. Esta persona quiere una relación seria, una relación comprometida contigo. ¿Por qué? Porque tiene una gran admiración y tiene un gran respeto por ti. ¿Qué está haciendo? Yo te dije, esta persona te quiere buscar, pero no sé si lo va a hacer. Pero cuando veo esta carta del 10 de bastos, pues yo veo a alguien que se está reprimiendo para buscarte. La carta del 10 de Gabriel o el 10 de bastos tiene que ver con la represión. Con decir, siento mucho, pero no lo demuestro. Quiero hacer mucho, pero no lo hago. Me estoy conteniendo. Aquí hay una contención de esta persona, hay una represión. Hay un querer hacer las cosas, pero no terminar haciéndolas. ¿Qué es lo que podría hacer esta persona en un futuro? Pues yo creo que va a tener un cambio. Ha tenido un cambio, pero creo que después de este cambio va a tener otro todavía más drástico. Pero es un cambio positivo que va a tener que ver con el dar un paso con respecto a ti al haber sanado el corazón. Creo que esta persona tiene que dejar sanar el corazón. Es uno de los motivos por los cuales se está reprimiendo para venir a ti. Él o ella sabe que primero tienes que sanar, que primero tiene que sanar él o ella y que después tiene que tomar acción. Y creo que va a tomar acción para venir a ti. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a tu vida? Tenemos una reina de copas. Y al ser tú un signo de agua, pues esta es la carta que te representa. Creo que eres tú con tus defectos, con tus virtudes, con todo lo que tú implicas, lo que haría que esta persona retornara a tu vida. Entonces creo que lo que va a hacer que esta persona retorne a ti van a ser los sentimientos que nunca se han ido y que además son sentimientos correspondidos por ti. ¿Por qué no está contigo? Porque creo que no está habiendo comunicación. La comunicación está cerrada, está bloqueada y al no haber comunicación, pues no se puede dar esta reconciliación. Tenemos que dejar por ahí alguna puerta abierta, no abrirla e ir en búsqueda, pero sí dejar la puerta abierta para que esta persona pueda, en el caso de que así lo quiera, acercarse a nosotros. ¿Qué hay en su subconsciente? Pues en su subconsciente hay un gran deseo de retornar a tu vida, de recuperar la relación, de tener un nuevo comienzo, de renacer. ¿Existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación? Claro que sí, tenemos el loco y el loco nos habla de un acto de fe, pero también nos habla de un comienzo, porque es una carta cero. Cuando llegamos al arcano mayor 21, que es el mundo, regresamos con el cero. Eso significa que tenemos un nuevo comienzo, pero este comienzo está condicionado a que tengamos fe. Si tú tienes fe, el comienzo se va a dar. Si tú no tienes fe, este comienzo ya no se va a dar. Esto está condicionado a que tú tengas fe. Lo que te está pidiendo el Arcángel Miguel es que analices tus opciones, que veas qué es lo que realmente le viene bien a tu vida y que no tengas temor. No tengas temor a estar solo, no tengas temor a lo que viene. Tense en el futuro, porque lo que viene conviene y lo que viene para ti es positivo, cáncer. Muchísimas gracias por tu compañía. Gracias. 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 Gracias.